Hola, hola, ¿qué tal? A ver, ahí está, Dragonary, Dragonary, un día más que 10 hoy, hoy es martes, martes, en mi programa creo, número 98, aquí estamos, 347 personas siguiendo el contenido aquí, que se va haciendo poquito a poco, vamos a empezar, como todos los días, vamos a hacer una mazmorra, como dice, como dice Lococrito, el mazmorrazo, el Lococrito y Raúl Estrada, y ahí salen allí con sus muñecos, eso es bueno, que cada vez salgan más personas creando contenido, cada uno con su estilo, cada uno con su forma, y bueno, ahí se le va dando cada vez más vida a todo esto, y llegará el momento, por ahí vamos a hablar ahora de las actualizaciones, que ya están más cerca de lo que muchos se imaginan, y pienso que si salen como creemos que va a salir, pues van a ser muy muy interesantes, y bueno, y ahí ya dependerá un poco de la receptividad que le dé la comunidad, pero bueno, pienso que la comunidad poco a poco se va educando, va aprendiendo, va viendo que hay que quitarse ese chip de que las cosas tienen que ser rápidos, inmediatamente, y hay que primero empezar a disfrutar el juego, o lo que se está haciendo, y ya después lo demás irá viniendo poco a poco también. Oye, vamos a darle fuerza al dragón número uno, aquí al tres, al tres, vamos a atacar al tres. Entonces, me gusta esto de tener dos tanques, porque puedes darle fuerza a tu dragoncito, y tienes ahí como una especie de, tienes dos dragones que están ahí que te pueden servir de escudo para darle con los demás. Fíjense, ve aquí, el dos le va dando fuerza al uno, aquí voy dando con este, y mientras tanto los otros van ahí atacando a los demás dragones, vamos a decirle a este que ataque a este, el uno contra el seis, vamos a ver si elimino el seis, así está, perfecto. Mi dragón número dos también está débil ahora. Vamos a eliminar al cuatro, que está más flojo. Ahora les voy a enseñar unos videitos que yo todavía no los he visto. Me mandó, no me acuerdo el nombre, Berset de Zin, que es uno de los compañeros del clan. Le pregunté que si es que tenía una marca de ropa o algo así, porque está chulo ese nombre. Me dice que es que él tiene como una especie de escuela de diseño en 3D, y eso está bien. Resulta que tenemos en el clan gente de todo tipo, unos que corremos ultramaratones, otros que les gusta el diseño, en fin, es como todo. Eso es lo bueno de esto, que no hace falta un perfil fijo, sino que te guste un poquito jugar, que te guste divertirte, y bueno, y si luego con el tiempo puedes tener también un beneficio económico, pues mejor todavía. Y es que, a ver, ¿qué hice con el juego? Aquí está. Dragonary tiene como, hola Edward, tiene como varios perfiles. Tiene el perfil, bueno, y a partir de la actualización creo que va a salir ya el free to play completo, así que se le pudiera como que agregar un perfil más. Entonces pudiéramos tener el perfil de la típica persona que compra una cristo que le ve potencial, y la guarda y la vende después. O sea, no el que juega, el que compra la cristo y especula con ella. Eso es uno. Luego está, los que compramos dragones, invertimos, y tenemos allí, y le vamos haciendo la auxiliana, le vamos sacando provecho, y le vemos el valor a acumular dragones y a acumular también la moneda como tal. Entonces, esta partida creo que no la voy a ganar. Me dieron duro ahí ya a mi dragón, a mi dragón de fuego. Vamos a ver si le damos un poquitico de fuerza. Mire, ya me lo mataron. ¡Wow! Y yo también la cagué un poco porque empecé atacando al dragón 1. Y bueno, ya estoy ahí terminando de darle con ese, pero tenía que haber empezado, por ejemplo, con el 3, que es el de fuego. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver si solucionamos esta metida de pata. Vamos a ver, no estoy seguro. ¡Uf! No, ¿qué va? Ya mi dragón de veneno también está muerto. 6 con el 3. Vamos a ver. 2 con el 3. Aquí. ¡No, me lo maten! Vamos, 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 chicos. ¡Ah! Me lo mataron. Ya está. Adiós, Luke, que te apagaste. 2 con el 3. ¿Qué va? 2 con el 3. El 4. Vamos a decirle que ataque el 3. No, que va. Menos mal que ya no estoy peleando por la mamorra porque aquí hubiera sido una cagada más. A ver si alguna semana puedo hacer ataques perfectos. Hay semanas que me han salido bastante bien, pero que va. Hay semanas que no. Esto me pasó, pues, por haber comenzado mal el ataque. ¡Hola! Yasmani, ¿qué tal? Aquí estoy enseñando cómo no jugar esta partida y cómo no tienen que hacerlo. Ya vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a seguir viendo cosas que hay noticias muy buenas, muy interesantes. A ver si hay algún cofre por abrir. Vamos a ver qué nos traen estos cofres de madera, que son como lo de rubí, pero disfrazados. A ver, Ember, Ember. Y bueno, más nada. Vamos a darle que se abra este, que lo vemos mañana. Y listo. Vamos a ver lo que pusieron hoy. Y yo les comento también un poquito lo que yo sé tras bambalinas. Vamos a ver. Mira, esto lo pusieron en el Telegram, en el Telegram Dragonaria Anuncement, 67,599. Y bueno, y aquí pusieron una nueva actualización. Está en el camino. Tómate un momento para ver lo que viene por allí. Y yo por aquí lo tengo y lo podemos colocar para que... Vamos a quitar esto. Y lo ponemos para que lo traduzca. Traducir. Y bueno, pues nada. Aquí dice, una nueva actualización está en camino. Echa un vistazo para lo que viene. Que viene más pronto de lo que creemos. Yo creo que esta misma semana. No sé qué día. Pero lo que sí le puedo decir es que sábado y domingo, por lo general, ellos no están así trabajando mucho. Así que pudiera ser, no me hagan caso, pudiera ser mañana miércoles, el jueves o el viernes. O sea, dentro de tres, en máximo tres días. La actualización viene con innumerables noticias interesantes. ¿Quieres saber sobre el regreso de la cría o tal vez el efecto de las habilidades innatas? ¿Traerán al PVP? Ahora queremos contarte un poco sobre lo que está por venir en la actualización que está a la vuelta de la esquina. Mantente informado y no te pierdas. Aquí está, miren, lo primero, Dragonary con la versión de Apple. Espérate, espérate. Y déjame, vamos a ver esto. Vamos a meterme en la Apple Store. Porque aquí dice que ya está disponible. Entonces, vamos a ver si... Porque ya yo sé que la... Que el juego está avanzado en Apple Store y ellos les dieron el permiso. A ver, no, todavía no lo veo por aquí por la Apple Store, no. Pero está ya a punto, a punto de salir. Buena noticia, la versión de iOS estará... Ah, estará. Claro, yo estoy tonto. Yo estoy viendo esta... Estará disponible para que puedas jugar donde quieras. Podrás encontrarlo en la Apple Store. Descárgalo y jugar en cualquier momento. Ya Apple Store ya está listo. Están simplemente viendo cualquier fallito, cualquier cosa. Lo bueno de esta versión es que la están probando como ninguna otra. No quiere decir que es que va a salir perfecta. Probablemente venga con cualquier cosita, pero van a ser mínimo las cosas que pueden tener. Hola, Robert. La cría vuelve. Ah, qué tal. Esto es interesante. Debido a que numerosas personas lo estaban pidiendo, hemos implementado el sistema de crías nuevamente. Ahora puedes criar dragones raros a partir de pocos comunes, incubar huevos y criarlos. Además, podrás fusionar dragones raros con dragones épicos y legendarios como era antes. Pero esta vez, todos serán objetos virtuales, no tendrán ningún valor. Pero ¿a quién le importa? Fue muy divertido y ahora podemos hacerlo de nuevo. Recordar, necesitarás dragos para todas estas tareas. Esto es interesante porque a los que nos gusta el juego... Yo, por ejemplo, yo tengo mis NFT ya en legendario. Pero yo voy a ser uno de los que va a agarrar mis dragones que tengo por allí comunes. Y los pondré y pondré y pondré y pondré con el objetivo de llevarlo al máximo. Y cada vez que pueda, aprovecharé los dragos que me da el juego, que ahora van a dar mucho más dragos. Y si no, pues bueno, si no, pues también tú puedes comprar los dragos. Y que eso va a ser una de las formas de ingreso del juego. Nuevas cartas y marcos de dragón. Fíjate que este tiene marco y este no tiene marco. Las que tienen marco son NFT. Y las que no tienen marco no tienen NFT. Para diferenciar las cosas NFT y no NFT, todos los elementos... Aquí está, a ver, si aquí dice NFT, virtual card. Todos los elementos de NFT tendrán un marco, como esto que está aquí. Además, habrá nuevas cartas de dragón. Ahora encontrarás un marco en ella, que también es diferente en cada una de las rarezas. Y hay cambio en la gema de rareza para una identificación más fácil. Fíjate, ¿ves? Esta que está aquí, esta es... Un, dos, tres, cuatro. Esta es una figura de cinco lados. Esta es una figura de seis lados. Y bueno, y con diferentes colores. Yo que soy medio del tónico, pues también la puedo diferenciar no solamente por el color, sino por la figura. Y está interesante. Las habilidades innatas están aquí. Esto es súper interesante para los que jugamos PVP. Entonces, hemos estado esperando esto durante demasiado tiempo. Pero finalmente están aquí. Ahora todos los dragones tienen sus habilidades innatas activadas. Pero, ¿qué significa? Estas habilidades son las que confieren el papel a cada dragón. Por lo que ahora todos los dragones harán todo lo posible para ganar cada batalla. Y entonces, bueno, aquí comentan cada uno. El de tierra, por ejemplo, es un tanque. Reduce el daño entrante. Como su nombre lo dice, este dragón tiene la capacidad de resistir el daño mejor que los demás. O sea, que este dragón es para recibir daño. Fuego. El elemento de fuego o DPS aumenta. DPS significa daño por segundo. Aumenta el daño básico cuando el dragón está en la primera fila. Este dragón fue hecho para estar en la línea del frente. Cuando lo tienes en la primera línea, entre los tres primeros, tiene un 10% más de ataque. El elemento sanador, que es el de aire, es el sanador principal. Aumenta la capacidad de curación, también conocido como el dragón médico. Es mejor que tengas uno cerca. El eléctrico, que es muy bueno también. Aumenta todos los daños. Hecho para pelear, siempre tienes que tener uno en tu equipo. Los eléctricos, por ejemplo, los puedes poner atrás que no son tan fuertes. El vegetal. El vegetal es casi que perfecto. Jack de todos los oficios. Sirve para todo. Aumenta el HP y el daño básico, equilibrado y útil. No puede ser mejor. El de hielo. No, perdón. El de agua. El aliviador de daño. Crea un escudo protector que evita el daño en los dragones curados. Este dragón no solo cura a los demás, sino que también los protege por un tiempo. El de hielo. El de hielo también es muy bueno. El elemento hielo. El DPS resistente. Es casi que un tanque. Aumenta el AHP, el daño de la capacidad y el daño básico. Completo y hermoso. A todos nos encanta. Y el de veneno, que es el Poison. El que salió en Binance. Ten en cuenta todos estos detalles cuando elijas tu equipo. El equipo de Poison Drago. Y va a venir otro que se llama... Es de cristal. Creo que es de cristal, si mal no recuerdo. Pero ya está por ahí en camino. Otro elemento más. Si ahora es tan poderoso, imagina cómo será con el equipo. Ahora puedes usar el equipo de plantas en dragones venenosos. No tenemos dragones favoritos, pero con esto los dragones venenosos serán imparables. Si eres uno de los mejores jugadores, estarás contento con esto. Ahora las tablas de clasificación también mostrarán tu avatar. Asegurémoslo de que todos los vean. Estas son novedades que va a tener en la tienda. Y en la parte de clasificación, ya no solamente va a aparecer el nombre, sino que van a aparecer los avatars que están súper chulos. Fíjense estos que están aquí. A ver, este de medusa. Me gusta. Ay, coño. Me están llamando por teléfono. Lleva. Es mi hija. Sí, mi amor. Estoy en vivo. ¿Aló? 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 ¿Cómo se llama el dispositivo? No sé, mi amor. Estoy grabando el video en vivo. Dame unos minutos y voy para allá. Ajá. Ajá. Era mi hija que quería que le ayudara. Como el piso es grande, me tiene que llamar por teléfono para entenderlo. Entonces, bueno. Novedades en la tienda. Aquí están los avatares de estos cuatro. El que más me gusta es la medusa y luego el dragón este. Y luego el saltamonte este que está aquí. Y bueno, y por último el robot. Debido a que nunca puedes tener suficiente, hay más máscaras y avatares disponibles. Date prisa y ser primero en tenerlo todo. Además, habrá algunos de ellos con fines benéficos. Qué bueno. Puede marcar la diferencia. O sea, que la venta de estos avatares, pues algunos de ellos, pues sus fondos irán para algo. Confirmo que las cuentas raras no tuvieron halving esta vez. Espero que para el próximo y último sea igual. Errores corregidos. Ah, esto es interesante. Además, los desarrolladores habían estado trabajando duro para corregir todos los errores en el modo PVP y mejorar el rendimiento general para hacer que la experiencia del usuario sea la mejor posible. Aquí puedes encontrar una lista de las correcciones que habíamos hecho. Qué bueno. Se corrigió el daño básico de Plant Dragon. Se corrigió el daño básico incorrecto de Poison Dragon de acuerdo con su posición en la batalla. Se ha corregido un error en la segunda habilidad de Electric Dragon. Se ha corregido errores en las habilidades 1 y 2 de Ice Dragon. Se ha corregido la curación incorrecta en la habilidad 1 de Ice Dragon. Además, nuestro equipo ha mejorado la jugabilidad al implementar el sistema de columna vertebral en la batalla PVE y PVP. Así que prepárate para las próximas animaciones que serán increíbles. Yo vi unas animaciones ayer y el dragón tiene ya como más realismo. Y si eso no fuera suficiente, también hay una actualización en la selección automática de objetivos. Ahora el sistema analiza qué dragón está más cerca de morir y elige la mejor opción para ganar la batalla. O sea, que si lo ponemos en modo automático, pues va a tener mejor ataque. Además de eso, ahora puedes encontrar una mejor jugabilidad en el modo PVE. Hemos migrado el sistema que estábamos usando en PVP a PVE con el fin de tener menos errores. La actualización estará aquí pronto. Estad atentos. Llega a coinar y bueno, aquí por supuesto mis 50 aplausos. Esto es en Medium. Y bueno, súper interesante. Esto ya huele muy bien. De hecho, este es mi test que el sábado presento el examen del carné de conducir camiones. Y bueno, vamos a ver qué tal me sale. Hasta ahora he ido pasando todos los tests que voy haciendo. Pero bueno, vamos a ver aquí. Bueno, ya que estamos aquí, veamos el Marketplace. El Marketplace. Fíjense en algo. Ayer, este dragón que cuesta 299, o todos los que cuestan 299, estaban sobre 60.000 CIT. Ahora mismo están en 46.000 CIT, costando lo mismo en dólares. O sea, que es un buen momento los que tengan CIT y quieran comprar dragones, pues para comprar dragones. Y los que no, pues, están estos, no, ya ni siquiera los 5. Están estos, ayer habían 5 y hoy día quedan 4, 4 dragones legendarios que están entre 299 y 300. Y ya de ahí, pues, sube y se va, pues, por mucho más del doble después en pocos dragones. Así que es un buen momento para tener algunos dragones legendarios. Veamos en épico. A ver, en épico están en CIT sobre los 5.800. O sea, que estos también estaban ayer sobre 7.000 CIT. Y aunque están costando lo mismo en dólares, está bajando en CIT porque, gracias a esta noticia, pues, de alguna manera, ven, se ha reflejado en lo que es la comunidad. Aquí hubo una compra importante de alguien, pues, que está viendo algo que tal vez nosotros no estemos viendo. Y cuando tú ves estas velas es porque algo se está aproximando, hay algo por allí. Sí, esto, pues, quiere decir que aquí compraron, creo que fueron 11 BNB. De hecho, ahora los vamos a ver. Según la página de Dragonaria en Binance, el juego completo y los cards estarán listos para el primer trimestre del año. Y este termina la próxima semana. ¿Cree que se cumplan? Hola, Eduardo. Oye, no sé si lo cumplirán todos. Ojalá, yo creo que los cards, creo que los cards, ojalá, pero creo que los cards todavía no van a salir porque los quieren, ya tienen muy avanzada la animación y todo eso. En Binance, el juego completo y los cards estarán listos para el primer trimestre. No sé, puede que me equivoque, ojalá que me equivoque, pero los cards no creo que salgan. De repente saquen algo, pero bueno, ahí siguen trabajando. Lo que es cierto es que siguen trabajando. Ahora los clanes, tenemos comunicación directa con el equipo de Dragonaria, algunas personas de los clanes. Y eso es muy interesante porque ahí te van pasando información y tú puedes hacer preguntas, puedes mandar cualquier bot, cualquier cosa, la manda directamente. Y eso es muy bueno y demuestra que ellos siguen trabajando. ¿Qué vamos a ver? En el Twitter, veamos. En el Twitter, pues sí, si hay noticias hoy. ¿Qué día jodio? Hoy es martes, me pusieron aquí esto. Yo, por supuesto, le di me gusta, lo retuiteé. Y esto, bueno, esto fue ya... Esto es como que ya están aprobados por la Apple Store. Esto es algo interesante, que es que esta gente hará mejor o peor las cosas, tendrán sus errores como es normal, pero son muy transparentes a la hora de mostrar algo. Él no tenía por qué mostrar esto, pero nos lo enseñó, Johan. Nos está enseñando que la Apple Store ya le confirmó y le hizo todo eso. Y dan la cara y todo eso. Yo por ahí el otro día estaba viendo un chico que hablaba mal de Dragonar y todo eso, pero luego resulta que él mismo estuvo promoviendo un scan y otra cosa. Y ese chico cuando habla, habla con la voz un poco distorsionada, no enseña la cara. Y eso es lo que tenemos que ver. Pienso que gran parte de que el precio esté donde esté, es en gran parte porque la comunidad se ha dejado llevar por ese tipo de contenido. Hay que tener paciencia, ir acumulando. Veamos por aquí el Discord. En el Discord también están contentos con la actualización. Bueno, aquí están preguntando por el airdrop. Mucha gente que le dieron el airdrop. Bueno, hay que esperar a que sea el momento oportuno para eso. Yo no tuve la oportunidad de agarrarlo. El airdrop entré un poquitico después. Veamos qué más. En Binance, vamos a ver cómo están aquí los dragones de Binance. A ver si hay algunos que estén en buen precio. 3.8 BUSD. 3.8 BUSD. Está bien. Están más baratos por lo menos que allá en el otro lado. Algunos. Recuerden lo que veíamos también de mirar la cantidad aquí arriba. Porque a veces no es solamente el precio, sino la cantidad de dragones que están ofreciendo. Vamos a bajar un poquito, a ver si hay algo la otra vez. Mira, ve. Este está por aquí muy bien. Dice por 2, 5 BUSD. O sea, cada dragón te va a costar 2.5 dólares. O sea, que el que pueda, que vaya y que compre esto. Porque lo puede comprar y después puede agarrar y venderle. Yo creo que este chico, este chico de repente no supo y puso a la venta 2. Esto que está aquí es una oportunidad que pueden aprovechar. Comprar dragones veneno en 2.5 dólares. Eso es un regalo. Y más ahora que probablemente suba. Y además que los dragones de veneno vienen con muy buenos elementos. Pues esto hay que aprovecharlo. Ah, no. Pero espérate. Esto es oferta actual. Esto es subasta. No me hagan caso. La subasta pues no. Tiene que ser donde dice precio. Y en subasta pendiente para cuando esté llegando al final. Ve. Hay que estar pendiente de los detalles. Yo lo estaba mandando a comprarlo. Y luego resulta que me di cuenta que es subasta. Claro. Es que las subastas empiezan bajito y luego la van subiendo, la van subiendo. Y de repente no es muy útil meterse porque te congelan ese dinero ahí. Si tienes disponibilidad y no te va a hacer falta, pues ponlo. Y si la ganas, bien. Y si no, pues nada. Porque lo bueno es que cuando entre otra, si entra otra más grande, pues esa te la libera. Nada. Vamos a ver el no legendario de clasificación de más alto a la más bajo. A ver. 368 euros. 370 BUSD. Este pudiera ser. Aunque ahora mismo, bueno, vale la pena. Pero habiendo cuatro aquí en el Marketplace que están sobre 300 dólares, de repente te vale la pena comprar lo que están aquí. Mira, 299, 299, 300 y 300. Hay cuatro, perdón. Sí. Estos cuatro de aquí adelante están en un promedio de 300 dólares. De repente te vale la pena aprovechar estos que están aquí. ¿Y qué más? Ya vimos. Ah, bueno, el precio. Ya lo estuvimos viendo. Aquí hubo, fíjense que venía bastante lineal. Aquí veníamos muy lineal. Y aquí salió lo de la actualización. Por aquí, no sé. Y aquí, pues alguien, alguien vio algo que nosotros no vimos y compró. Pero fíjense que esto es buenísimo. Por lo general, cuando han venido velas así de este estilo, luego viene igual que sube. Fuuu, se va para abajo otra vez. Por lo menos hasta ahora. No sé si de repente luego se va otra vez para abajo. Pero por lo menos hasta ahora está como que manteniéndose en este soporte. Tú ves, baja por aquí hasta los 0.064 y sube. Y ahí pues va. Eso es muy bueno porque quiere decir, está como teniendo un soporte que antes estaba en un promedio entre los 0.06 y bajaba un poco y estaba allí. Y ahora pegó esta subida y se está manteniendo aquí en este nivel. Entonces, pues nada. Esperemos que más adelante continúe y continúe así. Y poco a poco vayamos viendo el precio alcanzando el valor. Que para mí el valor está muy por encima del precio actual. Veamos aquí en el juego. A ver. Me queda para hacer una mazmorra. Pero no lo voy a hacer. Vamos a ver si lanzo un PVP. A ver si sale alguien. Ayer perdí. Antes de ayer gané. Como todos los días. Todo va dependiendo de contra quién juegue. Y cómo tú te vayas moviendo ahí. Lo de las habilidades innatas. Va a ser muy bueno. Porque cada dragón pues tiene una característica. Y ya las vamos a poder sacar provecho. Y ahí sí que. Según los dragones que tengamos. Pues vamos a tener ahora diferencia a la hora de jugar. Inclusive los amigos de Execution. Y creo que los amigos de UDC. Estaban esperando para hacer su torneo. Ya con la actualización. O sea que. Que está ya muy muy cerca. Y vamos a ver cómo va el torneo. Ya que estamos. El torneo de. De aquí de TNC. A ver. Aquí estoy en la parte de torneo. Veamos cómo van las llaves. Como yo ya perdí. A mí ya me dieron paliza. Ya yo no he estado viendo. Ah y vamos a ver los videos que me mandaron ahora. Para verlo también. Wow. Mira aquí ya han avanzado un montón. Nahuel. Como es normal. Pues por aquí. Y Bonnie Monan. Jeje. Qué bueno vale. Aquí Mona. Le ganó a Fab. Y aquí bueno. Está Reinaldo contra Junior Gay. No sé quién ganará allí. Yo creo que bueno. Como lo habíamos dicho. Aquí va a llegar Nahuel contra Monan. Y por aquí. Coño. Ah mira. Aquí pasó Johansen. Qué bueno. Johansen. Aquí no sé quién. Cuál de los dos pasará. Probablemente sea. Sea Cherlon. Y sea aquí Cherlon contra Johansen. Esta va a estar buena también. Y yo creo que tengo a Cherlon. Y tengo a Johansen. A Nahuel. A Monan. Y no sé quién más tengo en mi quiniela. Y bueno. Pues por aquí abajo. Fabricio. Que se va a enfrentar. Contra el ganador de entre Edward y Rocker. Aquí Luis y Tyler. Se van a enfrentar aquí. Y bueno. Y poquito a poco va avanzando. Yo creo que esta semana. Esta semana. Sí. Esta semana. Que apenas estamos a Marte. Esta semana. Yo creo que ya cerramos todo esto. Y ojalá. Pues que los últimos. Sean ya con. Con la actualización. Que tanto queremos. Coño. Yo iba a hacer algo. Hola. Ah. Ya me acuerdo. Iba a mirar aquí. Hola. Déjate. Vamos a mirar las partidas. Estas son entre. Vamos a ver. Entre quién son. Qué chulo que me la mandan. Gracias por. Por mandarme las partidas. Me las mandan. Y yo las pongo aquí. Y ahí las compartimos. Traca. Traca el él. Contra Johansen. Muy buena. Aquí dos. Aquí son dos maestros. Del juego. Dos de los buenos. Vamos a. Espera. Te voy a ponerle pausa. Fíjate. Este tiene. Uno de fuego. Dos de hielo. Este tiene dos de hielo. También. Fíjense que. Fíjense que eso es algo. Un factor común. Tienen dos de hielo. Tienen. Ah. No. Bueno. La única diferencia. El curador de este. Es uno de aire. Y el curador de este. Es uno de planta. O sea. Y por lo demás. Están igual. Y en las ubicaciones. Este tiene los hielos atrás. Los hielos adelante. Este tiene el de trueno adelante. Este tiene el de trueno atrás. Y bueno. Vamos a ver. A ver cuál. Cuál pudiera hacer mejor. O quién se defendió mejor. Vamos a ver. Va a estar dándole ahí duro. Johansen. Atraca a él. A ver. A ver. Parece que va a ver. Le va a matar al de trueno. Que tiene adelante primero. Y este que tiene el de trueno atrás. Bueno. Ya también. Fallecieron casi que al mismo tiempo. Ahora. Se está enfocando. ¿En quién? Pareciera que en el de fuego. Sí. En el de fuego. Y este se está enfocando. ¿En quién? En el de fuego también. O sea. Los dos se enfocaron en el de fuego. Pero. Johansen. Tuvo más habilidad allí con. Con el teclado. Y lo eliminó primero. De repente. Tracalel. Le picó la cabeza. Se rasgó la cabeza o algo. Y ahí perdió esos segundos. Que le hacen falta. Ahora. A ver. Tracalel. Se está enfocando. En el curador. Que está por aquí atrás. Me parece. ¿Sí ven? El curador. Y este se está enfocando. En el curador. Que está aquí adelante. Ah no. En el de hielo también. Entonces. Fíjense. Este se enfoca. Johansen. Se enfoca en el de hielo. Que tiene aquí atrás. Y Tracalel. Se está enfocando. En el curador. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Uf. Está como. Está muy muy reñida. Mira. Ya lo eliminó. Wow. Tracalel. Le dio la vuelta. Allí a la partida. A este le quedan los dos de hielo. Y a este le queda uno de hielo. Y uno de planta. Y el de planta. Tiene la función. De que también cura. Entonces. Vamos a ver. Yo diría. Que puede ganar. El de. No sé. No. Bueno. Mira. Está dando la vuelta. Pasa que claro. Los dos de hielo. Golpean más fuerte. Eso es algo que. Que Johansson tiene ahí a su favor. Porque. Son como una especie de tanque. No va a ganar Johansson. Ah. Casi que la cago. Casi que digo que ganaba. A Tracalel. Pero que va. Ay mira. Que no. Pero están. Está. Está ya con. Si nos ponemos a ver. Aquí la energía de uno. Y la energía de otro. Tracalel. Está con la energía más baja. Pero. Estuvo muy reñido. Déjale llegar a Johansson. A estos puntos. Con estos locos. Yo. A Tracalel. Y a Johansson. Tengo la suerte. De por lo menos. Matarle un dragón. Pero más allá de eso. Me cuesta mucho. Casi que no lo hago. Por lo demás. Fíjense. Aquí demuestran. Que son jugadores. De mucho nivel. Ya. En la. En la. En la fase. En la que estamos. Actualmente. Están. Ahí. Ahí un nivel. Nivel extremo. Mira. Y no se dan por vencidos. Vamos. Terminó. Terminaron muy. Muy justo. Ve. Si no te hubieras rascado. Si no te hubieras rascado. Así. Ahí ya ganaba. O empatabas. Ahí. Tracalel. Vamos a ver la siguiente partida. Son tres partidas. Porque es el mejor. El mejor de tres. El mejor de cinco. Perdón. Entonces. Como que ganó Johansson. En la. A las tres partidas. Pero bueno. En ese caso. La primera. Diste duro. La pelea ahí. Traca. La matra. Ah no. No es traca. Es traca. Traca. Vamos a ver. Con la misma alineación. Dos de hielo. Dos de hielo. Los dos con la misma alineación. Vamos a ver cuál es el enfoque ahora. Igual. Está atacando aquí al de. Al de trueno. Es que yo creo. Y este está atacando al de trueno atrás. Vamos a ver quién elimina primero a quién. Más. Es que. Tal vez. Tracalel. Tenía que haber puesto. No. Mira. Se eliminaron al mismo tiempo. No. No. No me hagas caso. Recuerden que yo soy novato en esto. A ver. Ahora está atacando al de fuego. Y este también está atacando al de fuego. Se ve que Johansen. Praticó con los dedos. Fuh, 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 fuh. Hizo ejercicio. Y estaba más rápido allí porque. Wow. Mira. Aquí está. Bueno. Mira. Wow. Al mismo tiempo. Esta partida está buena. Y otra vez se enfoca. A veces. Este se enfoca en quitarle el de planta. Y este. El de aire. Hace rato. Se enfocó en matarle primero. El de hielo. Y ahora se está enfocando. Aquí cambió un poquito la estrategia. Ah, bueno. Espérate. Como que está atacando a los dos al mismo tiempo. Porque ahora está atacando al de hielo. Vi que estaba atacando al de planta. Y se fue con el de hielo. Y fíjense. Aquí Tlacalel. Tlacalel, perdón. Pareciera que está tomando ahí la ventaja. Pero la diferencia es que estos dos están muy débiles ya. En cambio Johansen tiene los dos de hielo bastante completos. Lo bueno es que el de planta puede curar. Vamos a ver. Ah, te jodieron. Pues te jodiste. Ya está. Igual que antes. El de planta es muy bueno. Pero no tiene tanta fuerza. Y no tiene un ataque tan eficaz como el de hielo. Vamos, vamos. Tlaca, vamos. Dale, elimínalo. Si lo elimina. Ah, no. La cagada. Es que terminan muy parejos. Muy igualados. No, que va. En la anterior. En la anterior le fue inclusive mejor que en esta. Pasé claro. Dos contra uno. Eso ya es bullying. Ah, vamos a ver. Está casi dándole ahí. Hola, Neder. Estamos aquí viendo la partidita que jugó Tlacalel contra Johansen. Que son dos jugadores casi que VIP de TNC. Y bueno, está súper interesante. Son jugadores que me matan a mí en dos segundos. Si acaso le puedo despeinar un dragón. Y bueno, y aquí estos locos dándose ahí duro. Y vamos a ver la última. Esta creo que también la habrá ganado Johansen. Tlacalel. Porque si fueron. Es el mejor de cinco. Y me mandaron tres. Pero wow. Así, de esa manera. Yo creo que Tlacalel debería ir también para el torneo. Va a estar difícil la selección del torneo. Porque puede quedar entre alguna de las llaves anteriores. Y ahí pues puede quedar alguien importante. Como por ejemplo Tlacalel. O Johansen. Nahuel. Monan. Son jugadores. Que prácticamente. Uf. Tienen. Tienen. Dragonaria en los genes. En cuanto a la parte de estrategia y ataque. ¿Ves? Aquí Tlacalel. Empezó también con agresividad. Le dio duro. Pam, 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 pam. Y vamos, vamos, vamos. Ay, coño. ¿Ves? Otra vez igual. Ahora se está yendo con el de fuego. Aquí. Aquí está mucho más avanzado. Y el otro se fue. Ay, pero espérate. Aquí. Aquí Johan hizo una estrategia distinta. En vez. Las dos anteriores se fue primero con el de trueno. Y ahora se fue primero con el de fuego. Ah. Eso es un pequeño detalle. ¿Ves? ¿Por qué lo habrá hecho? Bueno, lo vio más oportuno. Y está dándole duro allí. Vamos, vamos, vamos. A ver. Está dándole duro con el de fuego. Tlaca. Y parece que lo va a eliminar. Lo va a eliminar. Ah. Y coño. Y lo eliminaron el de trueno. Es que se ponen de acuerdo para eliminarse al mismo tiempo. Ahora está enfocado Tlaca con el de aire por aquí atrás. Y Johan se debilita los dos al mismo tiempo. Es interesante esa estrategia. Porque no se enfoca en uno solo. Sino que va dándole ya los dos. ¿Ves? Otra vez la misma cosa. Este queda con los dos de hielo prácticamente completo. Y este queda con estos dos ahí medio débiles. Entonces, claro. Aquí tú puedes decir. Wow. Es tres contra dos. Pero no es tres. O sea. Es dos. Dos de los papeados. Contra uno papeado aquí. Uno aquí que está agonizando. Y este que más que nada abulto. ¿Ves? Ay, coño. Ahí quedó otra vez. Vamos. Tlaca. Este se ve como que tiene un poquito menos de fuerza. Pero claro. Uno en el momento de jugar. Uno no va a estar pendiente ahí de cosas. Este está enfocándose en lo de atrás. Ah, coño. Si el de planta hubiera tenido un ataque más y hubiera eliminado a este. Ahí Tlaca sí hubiera podido eliminar a este. Pero ahora que se quedó allí. Ojalá pudiera. Ay, coño. Lo agrandé. Y quería darle aquí para ver si yo le mandaba un emoji de ahí. Pero es un video grabado. Parece que impulsó un poco el precio del aceite. Ojalá se mantenga un par de días. Claro. Ojalá. Ojalá. Déjate de chet. No que suba así a lo loco. Sino que, como dices tú. Que sea en su vida progresiva. Y que la comunidad poco a poco lo vaya entendiendo. Y le vaya gustando. Aquí ganó Tlaca. Perdón. Tlaca no. Johan. Aquí ya está. Gracias por mandarme los videos. Y esa fue qué partida. Johan. Ah. Por aquí. Y fíjense. El nivel que tienen. Y estos locos ya perdieron por aquí arriba. O sea que. Que por eso les digo. Por ejemplo aquí. Entre cuando juegue Monan y Nahuel. Aquí Monan y Nahuel. Yo pienso que estos dos deberían ir para el torneo. Aquí son estos dos. Y este son tres. De repente Tlaca también. Cuatro. Y el otro. Pues no sé. Me parece que. Que este Fabián. También como que estaba Fabricio. No sé. Este Fab. Creo que estaba jugando bien. No he visto cómo juega. Y bueno. Poquito a poco. Y este por qué llegó aquí adelante de una vez. Joel. Perdedores. Por qué llegó Joel aquí adelante. Contra. Ah bueno. El perdedor. Ah. Perdedores de la ronda 5. Perdedores de la ronda 5. Y esta es la ronda 4. La ronda 5. No sé. Bueno. Ahí ya después se ve. Perdedores. Ah claro. Perdedores del 32. Perdedores del 31. Está bien. Sí. Y entonces el que pierda aquí. Se va a venir. Para. Para acá. Y luego. Aquí abajo. Y aquí abajo. Van a venir el perdedor de aquí. Y. Y supongo que el perdedor de aquí. No sé. Ya lo veremos mañana. Pasado mañana. Pero ya van avanzando. La hoja anterior ya la hicimos. Esta es completa. Completa. De aquí. Falta poquito. Y una vez que se haga. Completo. Completo. Y bueno. Y ahí cuando vaya llegando al final. Irá más rápido. Porque ya serán. Los que están allí. Más pendientes. Y eso. Y qué más. Bueno. Ya lo vimos. Casi todo el precio. Vamos a ver cómo va. Cómo va comportándose. ¿Ven? Como dice. Déjate de check. Aquí. Pegó una subida muy buena. Muy interesante. Y aquí se va manteniendo. Chan. 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 Se va manteniendo. Se va manteniendo. Ojalá que. Que podamos verlo. Así. Por aquí. Lineal. Lineal. Si tiene alguna corrección. Que no sea muy fuerte. Y luego. Para arriba. Un poquito más. Otra así. Y luego subida un poquito más. Y así. Pues poco a poco. Que vayamos viendo el 6T. comportándose como. Ah. Vamos a ver aquí en el Marketplace. Para que veamos el volumen. Vamos a actualizar esto. Ayer. MyDeFiPet. Estaba en 3 millones y tanto. Bajó a la mitad. Su. Su volumen. Y. Y. Coinary. Mira. Coinary. Está. Muy bajito. Pero. Está por 3. Para como estaba ayer. Ayer estaba sobre los 10.000. Ahora estamos en 36.000. Aquí está la velita esta. Que está súper chula. Bien bonita. En la última 24 horas. Un 9.5% más. En los últimos 7 días. Un 11% más. Y bueno. Está bien. Vamos a ver. Y eso que fue solamente como. El rumor de. De las cosas que van a venir. Cuando vengan. Y la gente le guste. Y vea. Y vea como está todo. Pues probablemente veamos otra vela. Y hay algo que. Que tal vez muchos no sepan. Dragonary. No han hecho todavía. La campaña de marketing. Que va a ser. O sea. No han invertido en marketing. Yo esto que estoy haciendo. Lo hago porque me gusta el juego. Yo no recibo nada. Ni de YouTube. Ni de Dragonary. Ni nada. Y así como yo. Pues cualquiera que cree contenido. Que tú veas por allí. Ninguno le están pagando. Porque es un contenido. Que es libre de todo. Cuando empiecen ellos. A crear una campaña de marketing. Pues allí pues. Veremos. Veremos mucha más comunidad. Pero claro. Están esperando tener una. Una actualización. O una versión mucho más estable. Pelis al toque. Hay varias cosas interesantes. En la noticia. Yo pienso que va a dar una buena subida. Que llegue a 0.10. Uf. Ojalá. Ojalá. Y Nether dice. Algo sobre las becas. Bueno. Ya las becas. Las becas ya se pueden dar. De hecho. Yo tengo tres becas. Por ahí. Un chico me escribió hoy. Que quería una beca. Pues yo no tengo tampoco así tantas. Porque yo las becas las doy en legendario. Pero las becas. Aquí todavía no aparecen. Pero. Búscate a alguien que tenga dragones. Por ejemplo. Tiene que ser claro. Con gente de confianza. Y fíjense. Este chico que está aquí. Es un amigo. Que Edward. Que está por ahí. Yo le presté dos dragones. Pero esto no es beca. Ni nada. Sino que bueno. Él es mi amigo. Él tenía uno. Le faltaban dos. Yo se lo presté. Y luego aparte. Yo tengo. Una, dos, tres becas en legendario. Yo como estoy esperando para ser mítico. Para no tener aquí el montón de legendario. Tengo gente de aquí del edificio. Y gente cercana. Que yo agarré. Y le. En vez de pasárselo como préstamo. Se lo di por transferencia. Porque no lo había aprobado en préstamo. Y entonces esas personas son cuentas legendarias. Hacen sus misiones. Hacen sus cosas. Y ya luego. Una vez al mes. Nos ponemos de acuerdo. Y distribuimos ahí un poquito los C y T. Así que. Veo la pestaña en la web. Siempre con el coming zone. Sí, Nether. Aquí. Bueno, inclusive. Cuando te pones a ver aquí. El Go Prime. También aparece como coming zone. En el Marketplace. También lo del card. Aparece. Y bueno. La actualización. Que yo creo. Que va a ser entre hoy. Y el viernes. Puede que me equivoque. No me hagan caso. Si la pego. Perfecto. Le dan un like. Y si no la pego. Pues no se vayan ahí. Porque es especulación mía. Pero yo. Antes del 11. Sí es seguro. Antes del 11 de abril. Pero yo creo que esta misma semana. Tenemos ya algo. Y ojalá que veamos ya el hub. El hub. Creo que va a estar distinto. Esto también es interesante. Ya quedan 59 días. Para el último halving. Ahí no sé qué hice. Para el último halving. La moneda de C y T. Dijo Johan. Que no la. Que no la han metido. En más exchange. Porque no les interesa diluir. La moneda. Que están esperando. Para tener exchange importante. Y bueno. Viendo que ya han tenido. Acuerdos con Binance. Y que tienen. Ya contacto con ellos. No es de extrañar. Que ojalá. Pues veamos. Veamos. Ojalá que más pronto. Que tarde. O cuando les toque. Da igual. Que veamos también aceite. Metido dentro de Binance. Así que. Que cuando uno se pone a soñar. De ver. De querer ver aceite. En un dólar. Y eso. Pues ahora mismo. Claro. Parece casi que una utopía. Pero. Pero bueno. Si así se dan las cosas. Pues puede ser. Que desde aquí yo tengo. Mi. Mi. Aquí tengo 149.000. 6.000. Esperando para comprar dragoncitos. Y luego por el otro lado. Algunos 6.000. Y bueno. Esperando. Aprovechando. Y sacándole provecho al momento. En el marketplace. A ver. Estoy siempre atento. Por si sale algún dragón. A buen precio. Comprarlo. De hecho. Lo puse hoy. Hay un marketplace. Hay un. Uno de los canales de Telegram. Que es marketplace. Ahí nos reunimos. Y hablamos. Y ahí puse. Que cualquier persona. Que quiera vender un dragón legendario. Por debajo de 40.000. 6.000. Yo se los compro. Se los compro todo. Porque por debajo de 40.000. 6.000. Me parece que es un buen precio. Y bueno. Y ahora aquí. Estos 4 que están aquí. También están a buen precio. Entonces. Es cuestión de. De aprovecharlo. Y disfrutar. Y sacarle. Y sacarle provecho al juego. Lo que está haciendo. Coinari. Dragonari. Es crear un juego divertido. Que a la gente le guste. Y que esté allí. Y bueno. Dentro de 2 días. Va a ser el programa número 100. Voy a estar con. Con Berkes. Berkes. No me acuerdo. Cómo se llama. Y va. Bueno. No. Con Cherlong. Voy a estar con Cherlong. Que es como. Es el campeón del legendario. Aquí. Como yo siempre les digo. En la posición número 1. Aunque ya quitaron los premios. Aquí en efectivo. Cherlong siempre está allí. Entonces el jueves. Que es mi programa número 100. La grabación número 100. Voy a estar con Cherlong. Que él tiene. Él tiene un evento. En su canal de Twitch. Que va. Va a rifar. Un dragón. Un dragón épico. Vamos a buscarlo. Espérate. Eso está por aquí. A ver. ¿Dónde está? Está aquí. En TNC. Déjame ver. Aquí han escrito un montón. Vamos a buscarlo en otro de los grupos. A ver. Aquí. Por ejemplo. Aquí está. ¿Ven? Este Cherlong. Sí. Fíjense. ¿Ven? Participa en el sorteo del chat del stream. Por un dragón de veneno 107. Que se va a realizar el viernes 25. A las 2 UTC. Y entonces. Es interesante. Vamos a ver. Aquí está. Y aquí está el Dragonary. Cherlong stream. Aquí tú te metes. Y aquí puedes ver. El viernes va a ser el sorteo. Así que. Estén atentos. Sigan a Cherlong. Es el campeón de legendario. Yo creo que. De toda la semana. Más del 90% de toda la semana. Siempre ha estado de primero. Y mañana. Mañana no. Pasado mañana. Lo voy a tener. Aquí en el programa. Ya no voy a estar tonteando yo solo. Estaremos tonteando los dos. Y Cherlong estará explicando. Cómo hace para estar siempre de primero. Y pues nada. Cómo está allí. Aquí está. Cómo se llama el Discord. Bueno. Este es el Discord. Y en el Twitch. En el Twitch se consigue como. Como Twitch. .tv. Cherlong. 2021. Ah. Se llama Iván. Iván Vázquez. Esto es en Twitter. Arroba. Iván Vázquez. 2022. Y ya está. Es una máquina. Cherlong. Entonces el jueves. Como para celebrar el programa número 100. Lo vamos. Lo vamos a tener allí. Ah mira. Te metes en el Telegram. Y aquí le das aquí. Ah no. Y vuelves otra vez aquí al mismo sitio. Pensé que me mandaba para el Twitch. Pero bueno. Mañana. Mañana. Perdón. Hay mucha gente que se va a sortear. Así que es interesante. No se lo pierdan. Un dragón 107 de veneno. Después puede estar muy bien cotizado. Y vale la pena. Entonces. Pues nada. Nos vemos mañana. Si Dios quiere. Y. Pues gracias por. Por estar allí. Hasta luego. Otro día más. Chau.